Estamos presentando una fecha que se va a realizar el 20, que es por el Día de las Artes. Van a intervenir todas las artes y se van a realizar varias instalaciones, van a presentarse bandas, se van a hacer talleres de folclore, de grabado, de tango, hay juegos teatrales. La idea es poder abrir, festejar el Día del Arte con toda la comunidad, entonces poder abrir y mostrar las cosas que surgen desde el instituto. Que por lo general está más que nada cerrado, porque está todo el imaginario que tienen de los artistas y las artistas. Entonces es una propuesta para empezar a difundir qué sucede acá dentro. La jornada empieza a las 5 de la tarde, con intervenciones, va a haber todo un cronograma, va a haber mapas que están haciendo los estudiantes, porque hay muchas cosas, hasta aproximadamente las 11 y media y el escenario musical empezaría a 9 y media. Va a haber servicio de cantina, las estudiantes se organizaron para ofrecer choripanes, gaseosas, comida vegetariana y una feria de platos, de tortas, para recolectar plata para una de las materias. En la 25 va a haber la inauguración de un mural que va a ser con la temática de género y también va a haber una murga, tambores africanos, cerámica, va a haber mucho, va a estar bueno. ¿Esta es la primera edición que se va a hacer? Esta es la primera edición, sí. ¿Todo acá se va a hacer? Todo acá, todo acá. Y es abierto a todo público, desde, obviamente, sí, desde estudiantes, profesores, familias, abuelos, abuelas, niños, niñas. Y está organizado íntegramente por los alumnos. Todo organizado por los alumnos, la participación de CITES y, bueno, la directora también nos ayudó, Marcos también, así que es todo un poco. Sí, y varias profesoras también. Y varias profes también que van a participar de los talleres que ya nos van a editar. Pero el motor fundamental fueron los estudiantes. Lo dijeron al principio, pero digo, la importancia de que también la sociedad se vaya involucrando, conociendo lo que pasa por acá dentro de cada instituto. Totalmente. ¿Por qué ustedes como estudiantes veían esa necesidad? No solo celebrar el Día del Arte, que también es el Día del Artista Plástico, sino que también que pueden entrar y puedan ver, que por ahí da curiosidad cuando vos pasás por afuera. Es hermoso el Lisboa. Es re lindo, no sé yo, y por ahí te da un poco de curiosidad. Entonces también un poco eso, invitar a la gente que venga, que pueda pasar, que vea lo que hacemos. Claro, va a haber exposición de dibujos, de cerámica. Entonces, bueno, ahí va a haber estudiantes y va a haber egresados y egresadas que van a estar presentando sus obras. Entonces también es un espacio para todas aquellas y aquellos que... Más allá de ser alumnos y alumnas, somos artistas. Entonces también van a mostrar un poco lo que hacen. Más allá de ser alumnos y alumnos. Más allá de ser alumnos y alumnas.